Liturgia de las Horas, Domingo de la Quinta Semana del Tiempo de Cuaresma Salterio 1, 21 de Marzo Completas Oración antes del descanso nocturno Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno, tú a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien he cantado, Señor, en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien yo he negado, Señor, en este día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Salmodia. Al amparo del Altísimo no temo el descanso nocturno. Salmo 90. A la sombra del Omnipotente. Tú llevitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, alcaza al mío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo, abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí y lo libraré. Lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo no temo, el espanto nocturno. Del libro del Apocalipsis 22, 4, 5. Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente, y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Responsorio. En tus manos, Señor, encomiendo mi Espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi Espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Te encomiendo mi Espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi Espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos, humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta que dio mano a nuestra luz. Alegra de Virgen gloriosa, entre todas la más bella, salve a graciada don Secha y ruega a Cristo por nosotros. Amén.